¿Qué es la flota vehicular? Para hacer recambio de filtros, pero bueno, vamos tratando de sacar un camión para hacer el service, no podemos trabajar con los seis camiones en simultáneo porque no podríamos recolectar, entonces esto tiene que hacerse de modo progresivo, pero bueno, estamos trabajando en eso para poder seguir brindando el servicio, pero a su vez poder levantar la flota vehicular.